Japantown San Francisco también conocido como Mionmach albergan una variedad de restaurantes de sushi ramen y shabu shabu además de tiendas especializadas tiendas de regalos kitsch bares de karaoke y spas de estilo asiático en lo personal los precios de comida son algo elevados y la calidad es baja en cuanto a sabor en la plaza de la paz se encuentran árboles regionales y un monumento hecho de hormigón el monumento es de 5 niveles y es nombrado la pegode de la paz la plaza central cuenta con un centro comercial dividido en dos partes West Mall y East Mall dentro del centro comercial encontradas mucha comida entretenimiento como helados y postres bares y karaoke también encontré ropa y librerías me como este pan de curry muy bueno si te agradó dale like y sígueme para más videos como este para más videos como este